Ayer le allanaron su casa. ¿Quién está en línea? ¿Quién habla? Ismael Moyano. ¿Cómo estás? Pichu, buen día. Ismael Moyano. Bueno, este... Ismael, ¿a vos también te allanaron ayer tu casa? Me golpearon la puerta a las 7 de la mañana y me encontré con 5 y está acá, apuntándome. Es decir, 7... da la dirección por si la gente no... Fase 2017. Todo el mundo te conoce. Sí, hermano, querido. Galáctico. Pero, este... allanaron tu casa ahí en el Esteban Facio. Señora, señor, cuando usted entra, el primer lomo de burro del pueblo. Ahí vive Ismael Moyano. Lo único que te puedo decir, Pichu, es que, bueno, la gente que vino, bueno, estaban ahí con las armas, todo, yo no sabía que se estaba dormido. Y le abrí la puerta, dije, abro la puerta, abro la puerta, y abrí la puerta, no me rompieron nada. La verdad, me trataron bien. Sabe que yo, hacía un día que me salí de un infarto, y estaba internado en terapia en el sanatorio regional. Es decir, vos y tu mujer con un infarto. Mi mujer sí había venido de la planta, hacía un día también. Ajá, y te dijeron que venían a allanarte la casa. Sí, me allanaron. Me allanaron, no me dijeron que venían, me allanaron. ¿Y viste la orden de allanamiento? Me le dijeron algo, pero yo pedí después que me dejaran algo, una constancia de algo de lo que habían hecho, todo. ¿No te la dejaron? Nada. Bueno, a esta persona sí le dejaron una copia de la orden de allanamiento. A mí, ¿sabés lo que me molesta de todo esto? Es la vergüenza que uno siente, porque yo jamás, pero jamás... Además, siendo policía, vos... Bueno, pero bueno, digo... Jamás, pero jamás, se me podría haber excusado. Nunca pensé que mi vida había pasado en casa de esto. Nunca. ¿Y qué buscaban, droga en tu casa? Droga, droga. ¿O buscaban a otra persona? Droga buscaban, supuestamente, porque requisaron todo. Pero es decir, pero a esta persona, por ejemplo, buscaban a otra persona y era otra. En tu casa fue un allanamiento por droga. No, no, jamás. No, jamás. ¿Y qué? Lo dejé, le digo, revisen todo. Yo lo único que te pido es que me alcancen los remedios, que me dejen tranquilo. Ustedes revisen todo. Yo no tengo problemas. Yo no estoy en nada, nunca anduve en nada. A mí me conoce todo el mundo, saben quién soy. Toda mi vida he trabajado, jamás nada de eso, ni por la mente se me ha excusado. Nada. La verdad, no puedo creer, la verdad. ¿Y el procedimiento que era mandado también por la doctora Laura Elías? No, no sé quién firmaba acá. Había una fiscal, una señora que no me acuerdo cómo es después, que también me trató muy bien, me dijo que lo disculpara, que me ha dado negativo. Sí, bueno, te trataron muy bien, el resultado dio negativo, pero te allanaron la casa. Sí, me pasé cuatro horas sentado prácticamente casi así, y sabés qué pasaba. ¿Cuánto demoró el allanamiento? Sí, estuve de las siete como a las doce. Revisaron todo. Cinco horas, y además vos que hace cincuenta años que vivís en ese barrio, ¿qué le decís a tus vecinos? ¿Qué le digo a la gente, Dolores, a Dolores, que esta es una avenida que va y viene la gente? A Dolores, picho, vos sabés que acá es... ¿Qué le explico a la gente yo? La verdad, me dejás sin palabras. No, yo, viste, yo lo que siento es muchísima vergüenza. Muchísima vergüenza. Pero ¿por qué vergüenza si la verdad, indudablemente acá a la jueza le vendieron un dato tremendamente equivocado? Además, así como va, no sé, me allanarán hoy a mí. Sí, el tema es que gracias a Dios, dentro de todo, porque tengo una angustia total, viste. La gente que vino, trabajó como debe trabajar, porque si no viene, te la tiran adentro y después, ¿quién te la saca? Porque está la otra, que te la pueden plantar, viste. Pero te dieron vuelta toda la casa. Toda, hijo, todo. Casa, galpón, todo, todo. Auto, todo. Me armaron todo. Dice que buscaba un autogol, digo, yo tengo un pollo. Sí, a esta persona también buscaban un gol. Ahora, vos que has sido policía toda tu... ¿Cuántos años trabajaste en el servicio penitenciario? Treinta años. ¿Cuánto? Treinta. Treinta años. No se hace una investigación previa, ahora no se filma, no se sacan fotografías. Si buscaban un gol, ¿no pueden investigar si ahí entraba o salía un gol? Es tan difícil. Mi hijo, que casi soy director de la cárcel, que está en la casa de atrás, también le dieron vuelta a todo. ¿La verdad? No entiendo nada yo. Eh, no. Digo sin entender, hijo. La verdad, en este país, creo que ya no se puede vivir más. ¿Qué momento? No te... Mirá, pichí. Además, ¿de dónde salió la información? Es decir, no te dijeron nada. Uno se pega tal julepe que la verdad... No, porque me dijo el tipo que venía, dice, si no me abriste, volteó a la puerta. No, le dije, vamos a romper las puertas. Le digo, yo te abro, pasá, lo que pase. Estaba Marta en la cámara, no te pido, no hay mucho... Está Marta sin venir, que vino de La Plata. Es decir, ustedes están saliendo de un infarto, ¿no? Se murieron de casualidad. Sí, yo tuve que llamar a la emergencia porque se me llegó a la prisión a 23, 24. Casi todo el día con la ambulancia acá, delante, ellos acá adentro llenando. Y yo no me querían internar, la doctora Medina quería internarme, pero no, no me querían ir a mi casa. Es decir, ¿te dieron vuelta desde los colchones a...? Todo, hijo. Todo. Todo, todo, todo. No sabía lo que era la casa. Todo. Nunca soñé que... Ni soñando puedo pasar la cosa de esta. Nunca lo soñé, en el final de mi vida. No. ¿Y en la casa de tu hijo también? Todo, hijo, todo. Le volvieron todo, todo. Mi hijo de Evangelita. ¿Cómo? Mi hijo de Evangelita, por eso en mi iglesia... Sí, ya sé que soy pastor o algo por el estilo, la verdad, pero este... Uno quiere que investiguen, que nos investiguen, pero la verdad tampoco digo... ¿De a dónde sale la información? Porque para cuando alguien manda a llanar, es que yo quiero creer, soy un ignorante, quiero creer que tiene alguna precisión de que algo pasa en ese lugar. ¿Y sí? ¿O no? Sí, por supuesto. Bueno, pero no sé qué pasó. Yo estoy tan bloqueado que no sé, no sé qué hacer. Estoy bloqueado. Con angustia, con tristeza, con vergüenza. Vergüenza no, porque hay tipos como yo que te conocemos hace 50 años y sabemos en qué estás, qué has hecho y además, cuál es tu nivel de vida, cómo vivís, la verdad. Y bueno, pero te pasa, tío. Perdóname, no das perfil de narcotraficante, de vendedor de droga, la verdad. ¿Más valido, Álvaro? La verdad. La verdad es muy penoso lo que te ocurrió. Y que la verdad hoy, yo en esta radio estoy comentando dos hechos equivocados, la verdad, porque te puede dar negativo, todos sabemos que hay pícaros, llenos de pícaros, que se van ese día, pero la verdad, investigá un poco más. Es decir, los dos lugares son dos familias casi recontra tradicionales de droga. Investigá, puede pasar mañana, pero la verdad, digo, investigá un poco más. Y gracias a Dios, dentro de todo, que hicieron un procedimiento correcto, que no me pusieron nada, porque si por ahí daban negativo y te la quieren más, te la ponen, porque eso ocurre, eso pasa. Eso pasa, ¿viste? Vamos a decir que no, yo trabajé en la fuerza, tengo familia policía, sé que si nos cierran, la ponen. No, gracias a Dios, tengo que... Triste. A la gente que vino, que fue correcta en ese sentido, viste, que hizo un procedimiento... Ellos vienen mandados, yo lo entiendo. A ellos los mandan, está bien. Pero también si te la quieren plantarte, la plantan, bichis. Y no te la saca nadie. Qué terrible, qué terrible. La verdad, muy triste. Bueno, Galáctico, la verdad, no sabía. Sí. No sabía. No voy a intentar enterarlo, porque yo tengo mucha pena. Sí, además, veo tu honestidad de blanquearlo en una radio que... Pero por supuesto, porque yo no tengo nada que esconder, hijo. Yo he laburado toda mi vida, mi viejo, con un carro, nos crió y nos enseñó a trabajar, y a ser decente. A todos los hijos. Y todos somos iguales. Pongo las manos, juego por todos mis hermanos, por todos. Todos somos iguales. La misma característica. Trabajar. Honestidad. Está bien. Bueno, te mando un gran abrazo para vos, tu mujer, tus hijos, que los conozco de toda la vida. La verdad, ya estaba apenado, termino más apenado todavía este día, la verdad. Te soy sincero. Gracias, hermano. Te mando un gran abrazo. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, Ismael Moyano, que has visto que dice el galáctico... Bueno, la verdad...